Hola que tal, soy el maldito, yo os doy la bienvenida a mis estimadísimos humanos a un gameplay suelto de Secrets of Grindea. Este es un juego de rol con combates en tiempo real con estilo muy retro, que está especialmente inspirado en los clásicos de la época de Super Nintendo, aunque a nivel de diseño mecánico y en general opciones de comodidad, es mucho más moderno y ofrece muchas más opciones de las que podríamos esperarnos de los títulos de aquella época. A su vez cuenta con un fuerte componente de grindeo, podríamos decir, de matar repetidas veces al mismo tipo enemigo para obtener recursos concretos, que es completamente opcional si solo queremos pasarnos el juego de forma normal, pero sí que será a su vez imprescindible si queremos completarlo al 100%. Además cuenta con un gran sentido del humor constantemente presente en la partida, pero también con sus puntos un poco más dramáticos y serios a nivel narrativo a medida que avancemos en la historia. Y por último con estética de tipo pixel art, con un estilo muy colorido, alegre y con bastantes diseños que pueden ser llamativos y cuidados. Es un juego que estuve disponible previamente en acceso anticipado, y cuando se dice esto uno esperaría quizá que haya estado un par de años por ejemplo, pero es un caso bastante especial porque creo que su primera versión de acceso anticipado, si no recuerdo mal, salió por aquel 2012 aproximadamente, hace ya muchísimos muchísimos años. Recuerdo que en los inicios de este canal, yo ya estaba siguiendo la pista y pensando en si lo iba a jugar en el canal cuando estuviera completo, y desde entonces han estado ahí trabajando en él hasta hace escasos días que ha salido su versión completa. Con frecuencia eso sí, cuando esto ocurre el juego acaba o simplemente inacabado, o sale una versión que realmente no está tan pólida, pero creo que este es un caso de, aunque haya sido lentamente, de éxito, porque parece ser una versión realmente completa del juego, y que sí que han logrado hacer lo que tenían en mente para él. Lo he estado jugando unas cuantas horas de antemano, principalmente el modo historia, aunque tiene otra modalidad que hablaremos a continuación de ella, y la experiencia ha sido bastante buena, no es el juego quizá más innovador o sorprendente del mundo, pero dentro de lo que intenta lograr y replicar aquella época pero modernizada, lo hace realmente bien en lo que he podido ver, con lo cual, el objetivo de este vídeo no va a ser una primera impresión, porque ya lo he probado, sino más bien mostraros un poquito lo que ofrece en los primeros pasos del modo historia. Eso sí, en primer lugar se puede jugar con teclado ratón o bien con mando, parece más orientado al uso de mando, pero sí que os diría que llegados a un punto de la aventura puedes acumular tantas habilidades, que el uso de teclado y la asignación de teclas podría ser un poco más dinámica o rápida a la hora de emplearlas, aunque no es necesario, pero bueno, lo jugaré con mando. Y a su vez, como decía, tiene dos modalidades, el modo historia, que es el principal, y para el cual está más diseñado el juego para ser jugado, y tiene un modo que llaman arcade. Realmente el modo arcade es un juego con ligeros elementos de roguelike, pero no es como en otros casos que puedes comprarte el juego y jugar solo eso si te gusta ese tipo de dinámica, sino que está muy orientado a que primero te pases el modo historia al completo, y luego ya si quieres juegas al otro. ¿Por qué? Porque si no te spoilearías toda la historia de forma accidental, te vas a encontrar bosses y criaturas que te vas a sorprender porque no te esperas que sean un boss, porque son algún personaje por ahí, secundario o lo que sea, pero también porque a nivel mecánico habrá cosas que no sepas cómo funcionan, porque no te explican prácticamente, y por otro lado sí que parece muy poco variado. Se basa mucho en la repetición y no va a ser algo que vayas a jugar muy a largo plazo. Entonces es más, como digo, para cuando ya has jugado todo lo principal, un extra por si quieres ver cosas diferentes. Y además se basa mucho en grindear dinerito en cada viaje y con ello mejorar un poblado y desbloquear mecánicas, pero eso, es una cosa que es un extra, al fin y al cabo, más que una modalidad completa. Entonces te recomiendo jugar primero en modo historia, y será el que probemos en esta ocasión. Y tiene multijugador creo que hasta 4 jugadores, esa parte no la he probado, pero parece que podría ser interesante. Para el modo historia sería un poco raro, en mi opinión, porque hay muchos tramos que son, por ejemplo, de no plataformeo, pero parecido, tienes que hacer en solitario con cuidado, así que no sé cómo funcionarían. Sí que en cambio la otra modalidad de multijugador podría ser bastante divertida. De momento eso sí, podemos comenzar. Ah, no sin antes mencionar una cosa más, disculpadme, que se me estaba pasando con tanta explicación, quería aplicar correctamente. Y es que una de las cosas negativas es que el juego no está disponible en español de forma oficial, pero sí que podemos aplicar una traducción de la comunidad, en este caso hecha por una persona que se llama José Afer, por ejemplo, y ya vemos ahí el porcentaje de completado no es tan elevado, con lo cual el tramo inicial estará bastante completo, pero llegará a un punto donde no haya traducción. Lo digo porque alguien a veces puede decir, ah, me lo compro, porque sí que ofrece esta traducción, aunque sea de fans, pero de momento no está al completo. La voy a poner igualmente, de todas formas. No, no quería eliminarla, simplemente quería seleccionarla, porque ya la tengo descargada, así que sería tan simple como así, eso es. Y con ello, lo que he visto en el tramo inicial lo traduce bastante bien. Se toma algunas libertades creativas, verdaderamente, pero durante la creación de contenido va a ser mucho más cómodo que traduciros yo en tiempo real. Por otro lado, tenemos un poquito de creación de personaje, aunque nada, desde luego, como muy complejo, así de primeras. Y luego, durante la partida, podemos visitar a una persona para que nos lo modifique, si es lo que queremos, pero así en plan rapidín. Vamos a hacerme a mí mismo. Por ejemplo, así, no me gusta cómo queda color negro para la ropa, aunque así queda un poco sobrecargado, quizá camisa roja y pantalones, pero venga, así me gusta cómo queda. Y con ello podemos iniciar nuestra aventura. No sin antes ponerle nombre, creo que había pocos caracteres, así que el maldito. Así seré. Y tenemos modo normal. Los enemigos tienen puntos fuertes y débiles y equilibrados. La dificultad recomendada para la mayoría de jugadores primerizos y difícil. Los enemigos son más fuertes, mejores y rápidos, adecuados para una persona, para una segunda partida, perdón, o jugadores que es en un reto. Obviamente para probarlo un poco, para mostrar un poco su equilibrio, lo jugaremos en normal, pero en cualquier momento se puede modificar y una de esas es cómo se juega, quizá quieras optar por modo difícil. Buenos días, hoy es madrugado, ¿eh? Espero que hayas descansado. Hoy es el gran día, el día en que por fin te convertirás en completista. Creo que en inglés es collector, yo pensaría más bien en o recolector o coleccionista, pero bueno, lo han traducido como completista, y de esta forma lo diremos, a pesar de que el componente de recolectar recursos o coleccionarlos encajaría un poquito más en mi opinión. Pero en el contexto del videojuego, sí que quieres completarlo todo, básicamente tanto a nivel narrativo como a nivel mecánico. Aún recuerdo la primera vez que te llevé a ver un examen, apenas te mantenías en pie, desde entonces vamos cada año. Pero este año, por fin eres mayorcito, como para ir como aspirante al título. En nuestra familia siempre hemos quedado los primeros en la prueba, así que no espero menos de ti, hijo. Ja, ja, es broma, la verdad es que yo quedé tercero. Pero no te preocupes, estoy seguro de que lo harás genial. En fin, será mejor que vayas a buscar tus cosas, pero antes... Hace 30 años, cuando me tocó a mí ir montaña abajo a hacer el examen, ese día tu abuelo me entregó algo que me acompañaría a lo largo de toda mi aventura. Y hoy te toca a ti heredar mi posición más preciada pequeño. Esta bolsa mágica ha permanecido en nuestra familia durante incontables generaciones. Cualquier objeto que guardes en ella dejará de pesar u ocupar espacio, aunque te aseguro que pesarán cuando las vuelvas a sacar. Pero eso no es lo más importante, hijo. Debes saber que esta no es una bolsa cualquiera, es una querida amiga de la familia, así que cuídala muy bien. Obtienes una bolsa mágica. Se hará cargo de todo tipo de cosas para ti, básicamente nuestro inventario infinito, ¿no? Lo justifican de esta forma. Si mantienes esta, podrás saltar una escena, pero normalmente pulsa para llevar al menú. En el menú podrás cambiar tu equipamiento, leer nuevamente las misiones o cambiar los ajustes de juego. Recuerda, eso sí, que en el modo multijugador abrir el menú no pausar el juego. Tiene sentido, si no, le pausas a tus amigos constantemente, ¿no? Vaya, pero mira qué hora es. Ve a recoger tus cosas, anda. Tu escudo debería estar en la cueva que usamos de almacén y no era Jonathan quien había tomado la espada. Y sí, como decía, se toma algunas libertades creativas. No es nada grave ni importante, pero traduce, por ejemplo, nombres propios y demás. Que supongo que es la localización que querrías hacer cuando lo adaptas a la cultura de un país. Pero suena un poco rara a veces, cuando un personaje, sabes que se llama otra forma. Me intriga algún personaje, porque yo lo juego en inglés, de los principales, si lo habrán traducido, porque tiene algún nombre propio que quedaría un poco inusual, supongo. Finalmente ya tienes la suficiente como para convertirte en completionista, o completista en este caso. Y tenemos que ir a Ciudad Grindeo, así que vamos para allá. Pero no sé antes, preguntar alguna cosilla más. Y ya vemos que nos repite que vayamos a por nuestras cosas, pero ahora que ya eres mayor, Cete, ningún limo verde o conejo será un problema. O quizás sí que lo serán. ¡Ja, ja! ¿Qué va? Estoy seguro que no lo serán. Totalmente seguro. Sí, no te preocupes, todo va a ser bien. Podemos revisar un poquito la habitación. Unos juguetes de un limo verde y un conejo blanco. Y en general cuando hay una interacción sale un indicador, como en este caso a lupa. No vas a tener que ir pescando píxeles, como en algunos juegos clásicos de por todos lados pulsándola a ver si encuentras objetos. Que pasaba mucho en la época. A cambio cuando encontraras algo era satisfactorio, pero sí que podía ser tedioso. Y como decíamos, ya veis que el pixel art es muy colorido, muy alegre, bastante idílico y bonito. En general el juego lo que he visto mantiene mucho ese tono, aunque tiene algunos tramos un poco diferentes. Pero sí que es como buen rollero el mundo que visitamos. Aquí descansa Carlota, amada esposa, madre y completista. No, que se llama Charlotte. Sí, sería equivalente a Carlota, pero sí que se me hace rarísimo. Pero como digo, también en traducciones oficiales a veces hacen eso. ¿Tu espada? Ah sí, ese juguete peligroso. Te la devolveré ahora mismo. Menos mal que me la quito de encima. Ni te imaginas la cantidad de vasijas rotas que he tenido que pagar por culpa de esa espada. Mira a la cámara el personaje. No te metas en líos, ¿vale? Vale, si conseguimos nuestra espada de madera. Puedes usarla pulsando la X. Te será ayuda para adortar enemigos. Así como también para destruir vasijas y otros elementos del entorno. Hay que provocar a la señora. Romperle toda la casa. Esto ya lo hacían los aventureros más clásicos como Link. Así que es una tradición, hay que hacerlo. ¿Qué te parece, señora? Estoy muy preocupada por mi hijo. Ya lleva tres días enfermo. Como esto siga así, tendré que ir yo misma a quitar los debajos de afuera. Me entra es calofrioso de pensarlo. ¿Sabes lo que cuesta limpiarse las uñas luego? Qué mala madre. Solo se preocupa porque va a tener que hacer las tareas, ¿eh? Jolín, qué mala pata. Debo tener la peor suerte del mundo. Cuando te conviertas en completista, me traerás muchas cosas chulas, ¿verdad? Es posible, ya veremos. Y si puedes golpear a las gallinas. Sé que lo estáis pensando y sé que estáis pensando en la saga Zelda. He probado. Cuando golpeas muchas veces a la misma, no te atacan masivamente las gallinas, ¿no? Pero sí que tiene una mecánica relativa a ellas. Que tiene que ver con completar objetivos. Voy a decirlo después, la verdad es algo completamente básico. Para que no quede ahí como muy misterioso. Básicamente, habrá misiones de vez en cuando como recurrentes. De lleva a las gallinas, te puede editar al gallinero, por ejemplo. Vale, por aquí nada importante. Podría charlar con todo el mundo, pero por agilizar, ya que es una primera impresión. Y ya te lo que hace una introducción bastante extensa para el contexto. Simplemente nos centraremos un poco. Igualmente no os preocupéis porque es un juego en el cual vas a regresar mucho a lugares anteriores. Así que si te dejas algo, puedes hacerlo en el futuro sin ningún problema. Puedes usarlo pulsando y manteniendo el botón A. También puedes moverte mientras te protejes. Usa el escudo para bloquear los ataques enemigos. A veces se producirán efectos especiales como que el enemigo pierda el equilibrio. Si la situación se pone tensa, úsalo. Eso sí, recuerda, tu escudo no es indestructible. Si bloqueas mucho y en poco tiempo, quedará inutilizado temporariamente. Vigila el mellor del escudo para evitar que ocurra. Si tu escudo se rompe, no podrás volver a usarlo hasta pasaros unos segundos. Cada escudo tiene durabilidad, que es la barrita que sale encima cuando la activas. Y si paras golpes sin hacerlo con precisión, sueles perder mucha durabilidad. Si se queda a cero, no te puedes cubrir con el mismo temporariamente. Luego se repara, no es que se rompa permanentemente. Mientras que si haces un parry de precisión, en el último momento, ahí por un lado recibe mucho menos daño a la durabilidad y con frecuencia provocas algún efecto especial. Reflejar un proyectil, desequilibrar el objetivo, atordirle o lo que sea. Con lo cual, se premia lo de los parrys precisos. No es para nada necesario. Puedes pasarte todo el juego sin hacer ni uno solo. Igual hay un par de puntos donde es necesario a nivel de trama, pero en general es completamente prescindible. Pero sí que se pueden hacer builds y modificaciones de habilidades que te premian por ello. Y es bastante divertido, por lo menos en casos concretos. ¡Fiuuf! Este pozo sí que es profundo, ya te digo. Toda la mañana intentando tomar un poco de agua, nada más para hervir unos huevos. Pero bueno, desde luego como ejercicio no está tan mal. No me puedo quejar. Vale, y claramente hay un señor que quiere hablar con nosotros, pero además podemos romper elementos. ¿Habéis notado eso sí que ha obtenido recursos a romper vasijas y demás? Como son trozos de vasija, zanahorias, antes una manzana... Todo eso son cosas que pueden tener su aplicación después, luego lo veremos. ¡Hola, señor! Y sí, si lo juegas por tu cuenta, habla con todo el mundo porque habrá conversaciones interesantes, divertidas, chistecillos y demás. ¿Estás listo para partir? Veamos. Aquí veo un escudo y una espada también. Te vendrá bien para machacar esos limos. Si quieres probar algo un poco más poderoso que esa pequeña espada, prueba a blandir esta rama grande. Al toque, a mí me gusta más. Es un arma a dos manos. Las armas a dos manos, a diferencia de las de una mano, son más lentas, pero golpean más fuerte y en un rango mayor. Para cambiar tu equipamiento va al menudo bla bla bla. Una cosa que podéis asumir, porque suele ser generalmente así en el género, es que si llevas arma a dos manos no puedes utilizar el escudo. Y no, no tiene que ver. Solamente afecta a lo lenta que suele ser y el arco de golpeo, que suele ser más amplio, obviamente. Así como a las habilidades relacionadas y habilidades que son para un arma de una mano o de dos, pero el escudo siempre va de forma independiente. Ah, y una cosa más. Un pescador al sur de aquí vio un par de tipos sospechosos. Ten cuidado. De acuerdo, pero bueno, antes de eso, primero, hay cosas que puedes asignar rápidamente, tal que así. Cuando encuentres alguno te sale ese indicador de pulsa este botón para equiparte al momento. De otra forma, aquí viene la cosa importante. Tenemos efectivamente todo un menú con un montón de información. Por cierto, arriba a izquierda, vida, energía, así como experiencia. Y luego lo que sería la colocación de objetos con los botones frontales, siendo la rama en la X y el escudo en la A. Y así sucesivamente, tenemos los gatillos como equipo alternativo. Puedo mantenerlo pulsado y pulsar el botón de la X para utilizar lo que está posicionando la rama. A esto me refería antes que el teclado puede ser un poquito más como en algunos casos. Y se trata básicamente de asignar las teclas del teclado. Y a nivel de interfaz te aparecería por la parte superior, si no me equivoco, por lo que usted en captura este pantalla y demás. Dicho esto, tenemos aquí nuestro carnet de completista. Básicamente nuestro nombre, el rango, lo de cumplir, creo que siempre es el 1003, más algo que no sé si varía. Pero sí que el signo, el jabalí en este caso, varía, creo que cuando creas el personaje en base al día del mundo rano, estoy muy seguro. La otra cuestión es que tenemos atributos importantes y mascotas que se pueden conseguir en el futuro. Luego tenemos nuestro propio equipo, tanto de uso directo que nos va a dar atributos como de estilo. Podemos cambiar la apariencia de forma independiente, con lo cual mola mucho. Y abajo las ranuras rápidas que acabamos de ver y mencionar. Así como también tenemos por aquí el inventario infinito de nuestra bolsa mágica. Y podemos indexar, por supuesto, por el tipo de categoría, así como también por simplemente cuando lo hemos encontrado. Si es un objeto nuevo, si son los mejores en cierto atributo o en orden, en este caso, de nombre alfabético al fin y al cabo. A su vez, ¿veis que hay un simbolito como de una hojita, un papel? Eso quiere decir que es un objeto que cuenta como ingrediente para crafteo, que está a continuación. Generalmente el crafteo va a ser algo que a medida que avanzamos en la aventura, queremos dedicar un poquito de atención. Porque cada vez que llegas a una zona nueva, consigues, lógicamente, nuevos materiales. Y va a haber cosas que te puedes imaginar que te podrían servir. Por ejemplo, un arma de dos manos que me da más 45 al daño. Es lo único que ves. No ves exactamente qué arma es, pero sí que te va a dar cierto cambio de atributos. Vas a querer crearlo, pero claro, a veces vas a tratar un poco en encontrar el ingrediente correcto. Las recetas, al principio aparecen poquitas aquí disponibles, luego aparecen más. No es que las encuentres de una en una, creo que tiene que ver con el progreso de una partida. Pero bueno, generalmente las que estás viendo desde un principio son las que prontito o relativamente pronto. A veces se pueden craftear, aunque no siempre es el caso. Y habrá cosas que te dediques a grindear y a craftear y resulta que tampoco son tan buenas. Por eso es importante, digamos, que prestar un poco de atención y mirar los atributos que te da. A su vez sí que es necesario para completar el 100% hacer todos los objetos. Tenemos asignación de habilidades, que lo veremos cuando subamos de nivel. Misiones, así como mapas del tesoro que vas encontrando y buscándolo en base a una foto o una vista. Un extra para encontrar de vez en cuando algún recurso más. Los trofeos que también tienen premio en el propio juego, te dan monedas o lo que sea. Merece la pena hacer algunos logros específicos. También tenemos cada criatura en el bestiario con lo que te puede dropear. Los primeros recursos suelen ser comunes, los últimos que están a la derecha más inusuales. Tenemos un sistema de cromos o cartas, que lo veremos luego porque es bastante importante en el narrativo. Mapa de mundo que nos indica rápidamente los 5 elementos que son. Recursos diferentes que puedes obtener, cartas, así como misiones secundarias, peces diferentes. Hay mecánica de pesca. Y luego por otro lado también secretos o elementos de interés en el caso de interrogaciones. Y por último configuraciones. Con todo esto explicado, ahora sí, podemos continuar. Lo siento gallina, no venía eso, ha sido un accidente secundario. Avancemos por ahora. Y estamos en las montañas pilares. Buu. Sí, como oyes, soy una bolsa que habla. ¿Cómo te quedas? Mira chaval, sé que tu viejo te ha dicho ñuñerías antes, pero vamos a dejar las cosas claras. Yo estoy aquí por el botín, nada más y nada menos. Cuando te diga alguno de mis indispensables consejos, no será porque me caigas bien. Será porque si ahora eres un inútil, más lo serás si mueres. No eres muy hablador, ¿eh? Bueno, al menos he encontrado algo que me guste de ti. Escucha chaval, simplemente haz todo lo que te diga y te convertirás en el rey completista. Pero tiempo al tiempo, de momento vayamos a por un limo verde a ver cómo te desempeñas. Venga, ve. Cuando veas este cuadro, te estaré dando consejos, préstame atención. Sí, a veces te va a dar cosas importantes y a veces pues un poco redundantes, pero suele ser bienvenido. Tampoco es que lo spamee muchísimo, verdaderamente. Y ahí tenemos un indicador de hacia arriba y un poblado. Esto es un punto de teletransporte, como podéis imaginar, pero de momento no puedes emplearlo. Pero más adelante, tan cómodamente como abrir el mapa y seleccionar un sitio que tenga un punto, te puedes teletransportar al mismo. Con lo cual, los viajes son muy rápidos en aspecto. Ahí tenemos algo misterioso, que de momento no sabemos para qué servirá, pero claramente alguna función tendrá. Y contextualmente podemos ver ahí al lado que tenemos un caminito que nos lleva un cofre, así que ya te puedes imaginar que probablemente será para eso. Pero bueno, aquí tenemos los primeros enemigos. Ya veis, con la rama esta pegamos muy fuerte. Y solo para mostraros un poquito la diferencia. Una cosa importante antes de terminar la frase es que uno pensaría que si yo me equipo en ranuras rápidas, por ejemplo aquí, diferentes tipos de objetos, ataco con ellos. Pero está hecho un poco peor en mi opinión. Y es que si yo me equipo, por ejemplo, los dos tipos de arma cuerpo que tenemos ahora mismo, lo que hacemos en su lugar es equiparnos el objeto. No pego con la espada. Lo que está ocurriendo es que me la he equipado y ahora pegaría con ella. Y lo mismo en el caso de la otra. Entonces es un poco más indirecto. En mi opinión sería mucho más cómodo que ya directamente eso sea el ataque. Esa es la cuestión. Nada importante, pero definitivamente un poquito más incómodo e innecesario en algunos casos. Ya veis que puedes más o menos machacar el botón, pero también tenemos enemigos, por supuesto. Ataques que te van a marcar generalmente. Y lo que decíamos, puedo levantar el escudo. Ven conejito, atácame. Ahí ha sido una parada. Hay que tener en cuenta las direcciones, las cuatro direcciones a la hora de parar. Porque si te golpeas tu lateral, con frecuencia no va a funcionar. Quiero que, eso es. Veamos, veinte por ejemplo ahí. Y si fuera con un poquito más de precisión. Un poquito más tarde, realmente no. Si un poquito más pronto quiere decir. Ahí está. Pues siete en su lugar. Generalmente tienes que primero aprender cómo se ha comportado la criatura. Y por supuesto después, pillarle el ritmo. No siempre va a ser sencillo. Porque a veces va a tardar un poquito más, un poquito menos. O va a ser menos previsible. Pero sí que después puedes incluso ponerte habilidades que incrementan el tiempo. En el cual se considera, digamos que la ventana de acción. Para que se considere un parry preciso. La otra cosa interesante. Es que el juego tiene un sistema de activar la zona de grindeo. Podríamos llamarlo así. Por cierto, luego os explico una cosa respecto a las armas. Y es, si te quedas en la misma zona matando enemigos. Respawnean cada vez más rápido. Hasta llegar a un punto donde respawnean de forma constante. Esto es un arma de ataque a distancia. Básicamente arma mágica a una mano. Ya veis que lanza proyectil. Y hace menos daño. Pero a cambio es mucho más seguro. Y luego hay habilidades que hacen que puedas lanzar hechizos más cómodamente. Después de lanzar unos cuantos ataques de este tipo. O sinergias de este tipo al fin y al cabo. Pero eso. Cuanto más matas en la misma zona. Cada vez respawnean más rápido. En principio tardan bastante. En salir los dos primeros. Pero ya veis que ahora por ejemplo. Está siendo rapidito. Otra cosa. Que alguien puede preocuparle mucho. Me haría ser de dar hueco un montón. Es como decimos. Activa el modo grindeo. Como quien dice. Es que alguien puede pensar. Bueno pero si grindeo demasiado. Luego la cosa. Lo que sea. Los combates importes y demás. Van a ser demasiado sencillos. Y el juego cuida bastante ese aspecto. Aunque supongo que podrías accidentalmente grindear un poco de más. La cosa es que llegados a cierto nivel. Por ejemplo. Si ya subo tres niveles aquí. Los enemigos prácticamente no me van a dar experiencia. Me van a dar como un puntito o menos. Entonces con eso en mente. Va a ir perdiendo efectividad constantemente. Si vas grindeando las zonas nuevas. Si va a ser efectivo. Pero de otra forma no vas a conseguir demasiado poder. Como digo accidentalmente. Que luego un jefe. Le mates de un golpe. Si que si haces una build correcta. Digamos que muy buena. En ese caso puede ocurrir más. Pero no por grindeo accidental. Ni mucho menos. No va a perder emoción. En el siguiente tramo. A menos que. Muy intencionadamente. Lo estés haciendo. Igualmente vamos a progresar. Solamente en un ejemplo. Para mostrar las mecánicas. Y a la vez como digo. No es que sea necesario hacer eso. Ni mucho menos. Puedes avanzar de forma constante. Llegados a un punto. Si que habrá que grindear. Materiales y elementos. Como decíamos. Porque al 100% incluye cosas como el crafteo. Ahora que hemos subido un par de niveles. Tenemos por aquí. La opción de aplicar algunos puntos. Tenemos como veis ahí. Una gema azul. Una amarilla. Y luego un orbe. Vamos a decir por ejemplo. Moradito. Prácticamente ¿no? La cosa es. Al subir niveles de forma normal. Siempre consigues. Una gema azul. Y un orbe. Mientras que. El tipo de gema dorada. No sé cada cuántos niveles es igual. Cada 5 o alguna cosa así. No juego tanto como para fijarme. Pero bueno. Es cada cierto número de niveles. Entonces tenemos por defecto. 3 ramas podríamos decir. O 3 categorías de habilidades. Y 3 de talentos. Esto es típica cosa. Que como te pongas a mirarlo así. De forma improvisada. En modo de primeras impresiones. Hubiera sido terrible. Porque. No habría vídeo. Sería solo vídeo. Mirar estadísticas y demás. Ya que tenemos todos estos elementos. Que afectan a melee. Todos estos a la magia. Todos estos generales. Y luego leer uno por uno. Como afecta a cada uno. Que como digo. Sería una matada. Entonces. Eso por otro lado. Por otras habilidades. Tenemos. De una mano. O dos manos. Y aquí viene una explicación importante. Tenemos. Armas de una mano. Y dos manos. En versión melee. Y en versión mágica. Por ejemplo. La varita que me equipa hace un momento. Era versión mágica de una mano. La rama que tenemos ahora mismo. Entre manos. Y nunca mejor dicho. Sería un arma a dos manos. Pero melee. Cuerpo a cuerpo. Y en el juego. La verdad es que una cosa. Que me gusta mucho. Es que no te limita a apenas. En lo que puedes llegar a hacer. La única limitación verdadera. Es si es a una mano. O dos. Si yo ahora por ejemplo. Tomo una habilidad a una mano. Como sería por ejemplo. Esta de asalto perforante. En vista hacia delante. Con tu arma. Golpeando a enemigos tu paso. Que es muy buena por cierto. Porque te permite atravesar. Una posición de riesgo. A vez que golpeas. Pues solo podría utilizarlo. Si en ese momento. Tengo la mano. Un arma de una mano. Pero en cualquier momento. Durante el combate. Te puedes cambiar de arma. Y utilizarlo igualmente. Así que eso no te limita. Y lo mismo se aplica. A dos manos. Luego el que utilices magia o no. Va aparte. Pues utiliza un arma mágica. A dos manos. Y aún así. Utilizar ataques melee. De este tipo. Ahí por ejemplo. Me gusta lanzamiento titánico. Parece bastante divertido. Porque es lanzas. Y al recogerla. Golpeas en área. No creo que sea lo más efectivo. Pero parece divertido. Y luego de los clásicos. Como cuchilla giratoria. O incluso batear a los enemigos. Voy a tomar de momento. Un puntito. De plata que lo llaman. Aunque es como decimos azulito. De lo que sería lanzamiento titánico. Y con ello. Llegados a un punto. De aplicar suficientes puntos. Empieza a costar los zorrados. Que entra en juego. Lo que decíamos. De que son más inusuales. Luego a su vez. Por aquí tenemos. Diferentes tipos de magia. Magia la puedes utilizar. En cualquier situación también. No depende ni del arma. Ni nada. Simplemente. Lo puedes combinar libremente. Y tenemos ramas elementales. Como de fuego. Hielo. Tierra. Y aire. A su vez también. Luego hay cosas. Que son muy diversas. Tienes por ejemplo. Típicos proyectiles. Que pueden ser muy buenos. O uno más. Pero más lento. Te dicen incluso. Un sumario de abajo. De cómo van a afectar. Más o menos. Pero también tienes invocaciones. Que te acompañan en todo momento. Esta justo. No es torma escenaria. Pero podemos invocar por ejemplo. Esta criaturilla. Y que nos acompañan en todo momento. Si haces una invocación. Lo que hace es. Te bloquea la energía máxima. Por ejemplo. Me consumiría 40 energía máxima. Me deja solo 60 de margen. Para lo demás. Y luego pues también. Cosas que. Cuando atacas cuerpo a cuerpo. Causas más daño y demás. Y luego tenemos. Lo que serían habilidades. En este caso. Más de uso habitual. Habilidades no mágicas. En cierta forma. También súper diversas cosas. Por ejemplo. Ofensivas. Le pones una espada. A los enemigos encima. Y en el daño que le causes. En un tiempo determinado. Se calcula un bonus. Que después. Cuando cae la espada. Le hace ese extra daño. Cuanto más daño la gas en ese tiempo. Más dañora la espada al caer. O incluso. Provocar para que vayan a por ti. O en general. Congelas al enemigo. Y luchas contra los demás. Cosas como esa. Muy práctico por ejemplo. Pues barrera. Te pones un escudito. Que te protege ligeramente. O incluso. Un teletransporte. Que lo llaman en este caso. Destello. Un blink. Para teletransportarte. Diría que tanto la barrera. Como el destello. Son no imprescindibles. Pero muy prácticos. Durante la aventura. Eso sí. Nos ponemos por aquí. Y luego. En talentos. Como decíamos. Mil cosas. Yo voy a tomar ahora mismo. Golpe repentino. Si no usas ataques básicos. En dos segundos. Al siguiente. Harán 20 más de daño. Y velocidad por nivel talento. Entonces. Si pasan dos segundos. Sin golpear a nadie. El siguiente ataque. Hace un 40% más. Que está muy bien. Para cuando vas por el mundo. Explorando. Ah. Qué maravillosa es la vida. Aquí. Arriba. Libre de problemas y miedo. Siempre rodeado de la madre naturaleza. ¿No te parece querido? Sí. Está bien. Siento que haya estas explicaciones tensas. Pero es para que se entienda bien. El concepto del juego. Básicamente. Porque si no. Sí que va a ser un poco aleatorio. Lo que elija. Ahí tenemos la habilidad. Que marcas. Donde quieres lanzarla. Lo lanzas. Y después acercarte. O recoges. A su vez. No es necesario ir físicamente. Puedo mantener el botón pulsado. Y vuelvo a mi mano. Pero en ese caso. No obtengo bones. Aquí tenemos una semilla. Que requiere algo para crecer. Como podéis imaginar. Y luego durante un combate. Pues. El apuntar de esa forma. Va a ser un pelín más incómodo. Pero. Aún así. Y práctico. Ya que es bastante dinámico. Y rápido. De todas formas. Sé como ocurre. Ahí subimos de nivel de nuevo. La verdad es que al principio. Subes de nivel constantemente. Y después. Tampoco se tardes mucho. Si vas avanzando de forma constante. De una zona a otra. Ahora. Cuando completes la aventura. Asumo que tendrás un nivel bastante elevado. Aquí tenemos un punto. Por ejemplo. De pesca. Bastante obvio. Pero aún no tenemos habilidad para ello. Y aquí nos explica lo de. Puedes hacer el parry. Preciso. Y para las abejitas. Es bastante necesario. Parar. Su ataque. Aunque se puede matar de otra forma. Porque. Revoloteando. Y no les puedes pegar por defecto en el aire. Pero sí que podrías provocarle. Baitearle. Y luego pegarle a un lado así. También sería por supuesto funcional. Esa es la cuestión. Aquí tenemos una persona pescando. Hola. Buenas. Camino a Ciudad Grindeo supongo. Ten cuidado ¿vale? Antes he visto algunos tipejos sospechosos ríe abajo. Seguro que algo traman. Ok. Pues en ese caso. Es el momento perfecto para aplicar otro puntito. Y vamos a aplicar por ejemplo. Un escuidio. Es que se asigna automáticamente. A mi barrita ahí arriba ¿no? A mi selección de habilidades. Luego si no lo puedo modificar yo libremente. Y por aquí abajo vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Que sería 60% de daño si paso un tiempo sin golpear a nadie. Ya ves que se nota la diferencia. De matarle de un solo golpe. O en su lugar un par de ellos. Igualmente. Luego van a morir muy rápidamente con lo que consigamos. Me refiero con las armas y demás. Incluso las subidas de nivel correctamente dan aumentos planos a tributos probablemente. Entonces aquí paramos a la abejita y la matamos. Y creo que sería un momento bastante decente para nos fijemos en otra mecánica. Esto es completamente innecesario hacerlo ahora. Pero creo que podría ser un buen momento para ello. Así que eso vamos a hacer. Ahora no habrá sentido lo que estoy diciendo. Dadme un segundito para que mate a enemigos que no sean abejas. Y limpio un poquito la zona. Porque como decía hace un momento nos premian por cumplir ciertos objetivos. Que serían quest y demás. Veo que aún así no estará respawnado es muy rápidamente rápido. Voy a tener que matar a la abejita. Lo siento mucho. Pero bueno. Hay una cuestión por aquí. Que sería en concreto trofeos. Ya hay uno inicial que es bastante accesible. Que está muy abajo por lo que veo. Que es este. Haz una parada perfecta. Veo que esto no está traducido. Diez veces seguidas. Esto se puede hacer con cualquier enemigo. Pero lógicamente querrás alguno que sea bastante previsible. Y que además sea estaqueable. Entonces en lo que he probado por ejemplo. La abejita es una buena candidata para ello. Vale. Ya han respawnado bastantes enemigos. Tengo aquí dos abejitas. Que es lo que quería. Para comenzar con el proceso. Que es básicamente hacer diez paradas de precisión seguidas. Y con ello desblocaremos un escudito. Lo único malo es que no están aquí muy sincronizadas. Pero ahí están un poco mejor. No pasa nada si falla. Y no pasa nada si nos golpea. Lo importante es que no sea esto. Una parada no precisa. Porque en ese caso sí que se resetea el cortador. Tienen que ser de estas. Vamos. Dos. De diez. Igualmente no cuesta mucho. Pero sí hay que tener cuidado. Porque si acercamos enemigos. De otros tipos. Podrían rompernos el ritmo. Eso es. Y hay que pillarles un poquito ahí. La posición. Vete. Vete conejo. No te quiere matar. La madre que te parió. Que a gusto se quedó conejo. Ya me has desincronizado a las abejitas. Con lo bonitas que estaban ahí juntitas. Tú no vas a estar en el punto correcto. Aquí en cambio sí. Ahí está. Pero bueno. Lo que estábamos diciendo. Tienen que estar más o menos sincronizadas. Igualmente. Lo puede hacer con una sola criatura. Pero es más lento. Por eso estoy haciéndolo con dos. Aunque requiere un poquito más de cuidado. En cómo lo hacemos. Lo único malo es que las abejas a veces no atinan. Literalmente fallan. Pero bueno. Si al menos fallan. No te cuenta como. Errónea está. Tan simple como eso. Y con ello. Un escudito desbloqueado. Que para empezar. Tiene por supuesto. Como podéis imaginar. Bastante más aguante que el que tenemos. Pero no quiero por eso. Es un escudo dorado. Brillante. Lujoso. Que solo se le entrega a aquellos. Que hayan probado que pueden utilizarlo. Pero no. Lo queremos para vender. Es solamente para venderlo. Vale. Y con ello vamos a poner ahora. Mayor probabilidad de críticos. Un 3% más. De probabilidad de críticos en general. Lo cual siempre es práctico. Ya a su vez vamos a seguir subiendo. El lanzamiento titánico. Ahí está. Y podemos ya. Seguir progresando a la siguiente zona. Entonces es para venderlo. No es que nos vaya a dar una ventaja enorme. El tener ese dinero. Porque lo que te venden los mercaderes. Siempre es relativo a en qué punto de la partida te encuentras. Nunca vas a poder comprar algo como súper poderoso de golpe. Ni mucho menos. Pero sí que así ya nos ahorramos tener que luego andar. Ahorrando o vendiendo cositas. Vendiendo ese escudo. Tenemos por un ratito. Dinero en efectivo. Hasta aquí has llegado pequeño. Así que yendo al examen, ¿eh? Pues eso es un problema. Ahora este puente es propiedad de los hurones negros. Pero estás de suerte. Somos hombres de negocio. No bandidos. Puedes pasar si nos das... Un millón de manzanas. ¿Por qué manzanas y no dinero? Anda, mira por dónde. Unas especialidades de grindea. Unos patéticos debiluchos. ¿Eh? ¿Qué? Llevo por aquí más tiempo de lo que... Tío, esa cosa está hablando. Esa cosa debe de valer una fortuna. Bueno, al menos eso es cier... Danos eso, mocoso. Ahora. Sí, eso a la vida. Malditos mortales insolentes. Yo soy una deidad al lado de unos cretinos como vosotros. ¿Cómo os atrevéis a interrumpirme? Desembaina la espada. No muestres clemencia. Me da gracia porque sí, es apropiado lo de desembaina la espada. Pero en este caso llevamos literalmente un palo, una rama o un árbol. No se puede desenvainar. Parece que queréis convertir un simple peaje en un atraco. Entonces no podemos hacer nada para evitarlo. Sabréis lo que les pasa a los que se meten con los hurones negros. Y sí, es un gag básicamente, ¿no? Una situación humorística. Increíble. Ha sido incluso peor de lo que esperaba. Maldita sea, tío. ¿Pero qué les pasa a estos? Simplemente ha sido un golpe de suerte. ¡Malditos inútiles! Oh, no. ¡Maldición! Bienvenida, jefa. No es lo que parece, jefa. Nosotros... Silencio. ¿Os dejo solos 20 minutos y cuando vuelvo resulta que un crío os ha dado una paliza? Eh, espera un momento. Es el mocoso que buscamos. No debe pasar ni pagando el peaje. Esto es un sueño hecho realidad. Voy a machacar a un crío y no me meteré en problemas por ello. ¡Guau! ¡Guau! Eso es lo que te hacía más ilusión en la vida, ¿eh? ¡Jefa! ¡Eres la mejor! ¡Callaos y apartaos de mi camino, perdedores! ¡Ha llegado tu final, pringado! A ver si es cierto, amiga. La líder bandida, básicamente, Bilia. Escudito. Por si acaso. La clásica de... Falla y le pegas una piña. Cuando digo una piña, unas buenas piñas. Ven a mi rama, el poder. ¡Imposible! ¿Cómo es posible que...? Tienes que entrenar más, amiga. ¡Maldito bastardo! ¿Estás bien, jefa? ¿Puedes ponerte en pie? Apartaos de mí, idiotas. Me he resbalado con una piedra. Eso es todo. Me gusta que la bolsa tiene una apariencia como así, bastante adorable en su diseño normal. Pero tiene dientecillos de Mimic, ¿no? Básicamente, como precisamente es un tipo de Mimic en cierta forma. Eso es lo que pasa cuando insultas al artefacto equivocado. ¿Pero qué? ¡Huyamos, jefa! ¡Esa bolsa es un peligro! Supongo que no puedo hacer nada. Has tenido suerte esta vez, enano. La próxima vez estarás acabado. Vaya banda de payasos. Lo bueno es que les hemos dado una lección. Ahora sigamos. Aún tenemos un examen que aprobar. ¿De acuerdo? Pues venga, que llegamos tarde al examen. Con la tostada en la boca. Que vamos a la escuela. Al estilo manga-anime. Hay que decir que los retratos de personaje, de hecho, sí que parecen ligeramente inspirados en el mundo del manga-anime. No necesariamente tanto los que hemos encontrado, aunque también. Sino algunos de aldeanos y demás que encontramos después. Y parece más que lo han dibujado a modo de ilustración y luego le han puesto un filtro encima. En cuanto a que, claramente, todo esto es pixel art. Pero, cuando hablamos con la gente, en el caso de esta unidad parece un poco más pixel art. Pero hay algunos que 100% parece eso. Un tipo de filtro aplicado a una ilustración. Mira que hace un día estupendo, ¿eh? Pero un carro matorroto se le estropea a cualquiera. ¿De acuerdo? Tenemos otro punto de pesca. Y bueno, lo que decíamos antes, cuando miras el mapa. Aquí, por ejemplo, dicen. Hay cinco peces diferentes. Aquí también, cinco peces diferentes. Si hay varios puntos de pesca en la misma área, no quiere decir necesariamente que haya, digamos, diferentes peces en cada uno. Simplemente, en la zona en total, vas a encontrar los mismos en teoría. Luego, a su vez, hay que mencionar que ya hemos encontrado seis de los ocho objetos que puedes conseguir en esa área. Presuntamente, cero cartas. Y dos elementos secretos, o, como decíamos, elementos de interés, entre comillas. Si miras por aquí, por ejemplo, que no es nuestra dirección a seguir. Ya vemos que tenemos otro orbe de esos misteriosos. Así que ya podemos imaginar que van a servir más adelante como elemento para dar nuestro acceso a zonas más avanzadas. Lo clásico de, vas a conseguir algo para ello. También ahí abajo vemos alguna cosilla que también te da pistas de, eh, debería ver cómo llegar ahí, ¿no? Y aquí tenemos un nuevo tipo de criatura. Una planta que nos quiera azotar, pero no vamos a dejarle que lo haga. Vamos a golpearle antes de que ocurra. Pero sí puedes verla ahí en el suelo antes de que se levante. Reconocer el tipo de brote. Y nos suelta pétalos y raíces, entre otras cosas. Que, por cierto, a nivel de crafteo, aún no podemos craftear nada, pero ya hemos identificado, por ejemplo, una... Bueno, han salido nuevas recetas para empezar, pero aparte, hemos identificado por aquí el tipo de raíz. Y aquí vemos que el slime es lo que se utiliza en conjunto con la rama para hacer un arma a dos manos junto con otra cosa más. Eso sí, 80 de slime, sí que tienes que grindearlo un poquitín. Pero, como hemos visto, con el tema del respawner rápido, realmente en cuanto se activa consigues muy rápido suficientes recursos. Vale, sí que han traducido el nombre de Luke, que es un personaje que nos va a acompañar en la aventura. Digamos que va a estar presente en varios puntos. Y que tiene cierta importancia. Lucas. Vaya el maldito, llegaste por los pelos. Cuando llegué, no conseguía encontrarte y ya me está empezando a preocupar. Pasar los exámenes sin ti hubiera sido un poco agridulce. Bueno, no hay tiempo que perder. El periodo de inscripción terminará en cualquier momento. Machaquemos este examen. Ah, la vieja ciudad grindeo. Como si no fuera ya lo suficiente alegres y los globitos. En fin, vamos, terminemos con esto. Y cuando cumples misiones, apartar de experiencia, también te dan ocasiones. Orbes, por ejemplo, de estos. Lo digo porque en este caso no, pero también merece la pena a veces hacer misiones secundarias por ese motivo. Más crítico, siempre viene bien. Y a su vez, yo creo que vamos a seguir de momento subiéndote a ti. Lanzamiento titánico. Vale, junto con ello, podríamos pensar en un juego de rol a veces en mirar todo antes de que cambie al siguiente estado. Por ejemplo, reviso todos los edificios que me dejen. Hablo todas las conversaciones y demás. Las conversaciones sí que van a variar a medida que avance la partida. Así que para sentirte más inmerso, si lo juegas por tu cuenta, merece la pena. Pero como decía antes, en principio, en lo que he podido, nunca te puedes quedar con algo que ya no puedas conseguir. En teoría, es siempre una forma de regresar al mismo sitio o recogerlo. Quizá hay alguna excepción, pero eso, no pasa nada porque no miremos ahora mismo todo de antemano, ni mucho menos. Hola y bienvenido a la arena grindeo. ¿Quieres que te registe para realizar el examen? Entonces te daré un formulario. Por favor, rellena esto. Parece que hasta la chusma puede participar en el examen. Fuera de mi vista, plebeyo. Señor, por favor. Toma, una firmita por aquí. Puedes ir rellenando el formulario ya. Sí, señor. Disculpa las molestias. Prepararé un nuevo formulario. Los von Grindens son una familia muy influyente. Sus subvenciones son fundamentales para la arena. Muchas gracias por registrarte. La sala de espera está a tu derecha. Entonces, con ello hemos llegado al examen y es hora de enfrentarnos al mismo. Ya nos va a seguir un poco como tutorial y también para mostrarnos un resumen de las mecánicas que después vamos a encontrar más adelante de forma habitual. ¡Hola, maldito! Ha llegado la verdad, eh. He estado esperando este día desde la primera vez que vine a Ciudad Grindeo. Dicen que los primeros desafíos prueban tus habilidades de cacería. Me pregunto qué harán de decir con eso. Me pregunto si mi novia me seguirá queriendo o si pierdo. Hombre, si no te quisiera por perder en un examen de este tipo, ¿no? Quizá la relación no tenía que funcionar, ¿no? No estaba destinada a durar. Llevo meses practicando técnicas de combate secretas para este examen. No tienes ninguna posibilidad contra mí. Vale, con ello tenemos por ahí objetos que nos podemos llevar. Y básicamente son uno de cada categoría de arma prácticamente. Aunque no de cada una, ya que habría cuatro diferentes en cierta forma. Pero tenemos una espada a dos manos que nos hemos equipado ya. Tenemos también un arma a dos manos mágica. Y una a una mano, como si era espada simple. Nos faltaría una mágica a una mano para las cuatro categorías de ese tipo. También, por cierto, hay arco en el juego. Pero es más como de apoyo. Se puede emplear bastante, pero no puedes ser arquero solo. Generalmente, porque tienes flechas limitadas. Y aunque se puede incrementar la aparición de las mismas, quizá en algunos concretos enfrentamientos no obtendrías apenas. Ya veis que las armas mágicas, tanto una mano como dos manos, utilizan proyectiles. Y de hecho, en el caso de las dos manos, ya veis que es un arco bastante amplio de proyectil. Creo que todas tienes tipo arco. No varían mucho. No hay, por ejemplo, uno que sea como de fuego o lo que sea. A nivel de efecto, sí. Me refiero en la estética del mismo o cómo se comporta. Pero bueno, obviamente, aunque hace menos daño en el golpe físico, a cambio tiene mejores atributos de ataque mágico. Y en este caso está en velocidad de ataque. En comparación a la otra espada. Una sí voy a utilizar la básica, pero es una buena alternativa sin duda. Y con esto creo que ya estamos. ¿Me han dado antes algún punto? No. Vamos a ir al tema. Oye, chaval. Eres el primero. ¿Listo para comenzar el examen? Sí. Y por fin ha llegado el momento. Sed bienvenidos, damas y caballeros, al evento más importante del año. El examen de completista. Y este año, una vez más, el siempre vuestro señor Plot. Espero que estén tan contentos de tenerme como yo de estar aquí. Todos sabemos que estos chicos y chicas se han presentado para unirse a las filas de nuestro famoso gremio de completistas. Solo hay una manera de conseguirlo. Demos paso a nuestro primer participante. La primera prueba consistirá en el evento de pesca. Nuestro participante recibe una caña de pescar de entrenamiento y debe capturar a, al menos, un pez. Mientras más pronto termine, más puntos recibirá. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Vamos! Entonces aquí te enseñan a pescar un poquito. Tienes que esperar a que pique y luego mover un cursor con el stick. Es bastante sencillo en minijuego. Eso sí, es un poquito incómodo de que me atene el pez dentro del rango correspondiente. Aquí es obviamente muy sencillo por la explicación. Pero el movimiento es como demasiado repentino. Me refiero a que podría ser un poco más gradual al inclinar el stick. Y no, es como a empujones prácticamente. Entonces se siente un poquito torpe. Nada grave, perfectamente válido y no es para nada muy exigente y mucho menos. Pero podría ser un poquito más cómodo. Y lo consiguió. Un trabajo excelente. Nuestro primer participante lo ha conseguido con un resultado de 6.400 puntos. No sé si varía el número que te digan, porque es un minijuego muy rápido. Me refiero si, intencionalmente, por ejemplo, fallas o no te das cuenta muy bien de la mecánica al momento. Porque no creo que tenga mucho impacto. Vaya, parece que he terminado la mitad de tiempo que tú. Será mejor que te pongas a mi nivel la siguiente ronda. Ni siquiera sé cómo es posible, porque podría que haya picado más rápido el pez. Pero vamos, lo hemos sacado al momento en la velocidad máxima. Oye, chaval, ¿quieres entrar a la siguiente arena para el siguiente desafío o sí? Ya me explicarán los puzles, los clásicos, antiquísimos, de empujar bloques a fin y al cabo, ¿no? Hay los Sokoban, que se llama a fin y al cabo, por el juego característico que probablemente lo popularizó el tipo de sistema. Ha llegado la hora de la segunda ronda, el rompecabezas, loco. Como completistas, de vez en cuando os encontraréis con diferentes puzles durante vuestras búsquedas de solos escondidos. Para resolverlos, simplemente empujad el bloque rúnico hasta coincidir con la baldosa rúnica. Los participantes más rápido recibirán una puntuación mayor. Si necesitáis corregir cualquier movimiento, pise a la plataforma de retroceso para volver al estado anterior. No es que lo resetez al 100%, sino que va a marchar atrás en el tiempo, lo cual es bastante cómodo, verdaderamente. ¡Preparaos! Y comenzamos. Y sí, a mí personalmente parecen un poco sosos, generalmente, este tipo de puzles, pero bueno, es un clásico. Y sí que en lo que he podido jugar están bastante presentes después. No como que vaya a ser tan tan común, pero de vez en cuando. Eso sí, el personaje se mueve tan rápido, que a veces resulta un pelín incómodo incluso. El tema de empujar con precisión. Lo digo porque molaría poder moverte un poco más lento pulsando algún botón. Técnicamente con el Skull levantado, pero no sé si se aplicaría a este caso, verdaderamente. Y si no, podemos empujar de frente, porque si no, luego no podríamos empujar el bloque objetivo hacia la izquierda. Así que, en su lugar, por ejemplo, así mismito. Estaría bien. Aunque bueno, aquí va a ser un poco parecido. Si empujo ese a ese hueco, ahora tengo que empujar este para aquí arriba. Da igual el orden de factores ahí. Si hubiera el tiempo límite real, quizás sí que afectaría a nivel de unos segunditos más o menos. Pero, como digo, no creo que afecte. A nivel práctico. Es más, aprende las mecánicas. Bien hecho. Un fuerte aplauso para el maldito. Parece que te he vuelto a ganar. Me temo que si no mejoras, no tendrás ninguna oportunidad de convertirte en completista. ¿Cuál es tu problema? ¿No puedes intentar ser un poco más amable? Lo dudo. En fin, este chaval... Vale. El clásico oponente, ¿no? El rival. Oye, chaval. ¿Quieres entrar en la para el siguiente desafío? Sí. No sé qué alternativa tienes, literalmente. Vamos, si no puedes hacer ninguna otra cosa. Me refiero a interactuar con el entorno y demás. ¿Con mucho igual conversar de nuevo con cada personaje? Quizá. Pero más que eso, no creo que mucho. Y finalmente, nuestra última y más importante prueba. La ronda de combate. Nuestros participantes deberán luchar contra todo tipo de bestias salvajes liberadas en la arena. Y solo aquellos que consigan la mayor cantidad de objetos serán coronados como completistas. Será mejor que estéis preparados. ¡Al ataque! ¡Hala pues! Manos a la obra. Voy a activar el escudito, pero por demás no es que sea muy necesario. Habréis notado, por cierto, que apenas hay formas de curarte un modo directo. Así de primeras, ¿no? Básicamente, de vez en cuando, a los enemigos, pueden soltar un orbe de color rojo que es curativo. Y luego, en algunas condiciones concretas, tipo de pasas por un punto de guarda y demás, puede ocurrir la curación. Pero sí que es relativamente poco común. Eso sí, luego hay una mecánica de pociones que nos dará acceso a esa posibilidad. Pero no es que te puedas curar tan a menudo, generalmente. Aún así, no se echa tanto en falta, verdaderamente. Cuando tienes acceso a la poción. Esta se regenera en el tiempo y en combate especialmente rápido, ¿no? Si causas daño, se regenera más rápido. Esa es la cosa. Pero lo digo para tenerlo en cuenta a la hora de hacerte una build. Por ejemplo, en otros juegos dices, va, voy a jugar de forma despreocupada, no me pongo oscuro, ¿no? Pero aquí sí que sería un poquito importante. Vas a investir tú suficientemente rápido. Que si no, luego es un tostón tener que andar matándote abejita. Bueno, así se ha levantado, pero bueno, voy a baitarte aquí, te pego al lado y listo. No pasa nada. De hecho, las abejas son de los enemigos iniciales, por lo menos, un poquito más incómodos. Solo por ese facto de es que andar baiteándole. Es completamente leve, pero es como, ¿quieres investir ya, por favor? Que tengo prisa. Señoras y señores, creo que ha llegado el momento de darle una pequeña vuelta de tuerca al combate. Este año tenemos algo muy espectacular. Os presentamos al horripilante gigalimo. Más tierno el gigalimo. Ja, ja. Mira que he visto gran cantidad de ridiculeces en toda mi vida, pero madre mía, esto se lleva la palma. Es gracioso que sea hasta inocente bolsa, teniendo en cuenta que se supone que tienes un montón de experiencia en este mundo, ¿no? Algo raro le está pasando al bicho ese. Precisamente un gigalimo es como muy básico. Como concepto en el mundo de fantasía. Seguro que has visto un montón en tu vida. Vale, pues el gigalimo. Y como podéis imaginar, es una versión un poquito más avanzada de los básicos. Pero generalmente un poco más que eso. No sé si es importante una cosa. Y es que, ya veis que deja un rastro en el suelo. Y eso hace que te muevas más lento. Básicamente. Así que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de no pisarlo, pero... También según la build, utilicemos aquí más bien ataques a distancia o lo que sea. Pero bueno, pasa nada. Lanzamos espada. Tenemos una build aventurero bestia, ¿no? Básicamente. Aventurero salvaje, bruto. El limo gigante ha sido derrotado. Una actuación espléndida. Sin embargo, si no suelta ni un simple objeto, las cosas podrían verse muy complicadas después de esta última ronda. Lo cual me hace gracia como concepto, porque es como... Tiene que soltar objetos para que cuente más puntos, ¿no? En el examen. Y es como ya, pero... El que un enemigo te dropee objetos no es algo que dependa de tu habilidad. Literalmente es un elemento externo basado en la probabilidad, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido. No tiene que ver con mi esfuerzo o mi dedicación como aventurero. Bueno, pues hasta aquí la actuación de nuestro participante. Ahora vamos a pres... ¿Qué? Y ahí conseguimos el cromo de limo verde. Las monedas y objetos gravitan hacia ti desde un rango mayor. Eso es... 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Lo habéis visto todos! Por primera vez en 50 años, un participante ha encontrado un cromo. Uno de los más raros objetos de toda grindea. Esto debe ser una señal, amigos. Este chaval se ha ganado su lugar como completista. Por favor, un acalorado aplauso para el completista del año. ¡Es una locura! Solo por realidad, ¿eh? Como decimos. De igual que haya hecho un buen trabajo, solo porque te ha caído o te ha dropeado la carta, ¿no? Un gran aplauso para este joven campeón del Montañas Pilares. Bromas aparte, y mini-spoiler que te lo explican a continuación prácticamente, los completistas tienen como elemento principal en sus objetivos y en sus habilidades conseguir cartas a vencer enemigos. A vencer monstruos al fin y al cabo. Con lo cual, tiene su lógica, pero sigue siendo un poco extraño por lo que decimos que es completamente random. Pero sí que nos caracteriza como persona con potencial en obtener una carta. Aunque ha dicho drop en general antes, pero la carta en concreto. Y si no me han dejado recoger los drops que había tirados en el suelo. ¡Guau! Los exámenes de este año, la verdad es que fueron muy duros. Pero lo has conseguido y lo hiciste muy bien. ¿Encontrar un cromo en el examen? ¡Madre mía! Estoy orgulloso de tener tal talento entre nosotros. Mi nombre es Quinton y soy el maestro de misiones de aquí, el cuartel general del completista. Si necesitas alguna cosa o no sabes muy bien dónde ir, aquí me tienes para cualquier cosa. ¡Oh! Se me olvidaba. Como has quedado el primero, con unos increíbles 44.100 puntos, yo creo que te daban lo mismo. En el sentido, creo que cuando lo he probado, también me ha dado la misma puntuación exacta. Así que como decía, imagino que no afecta nada lo que hagas en general, más que complete ese combate. Aquí tienes un pequeño regalo. Me da un sombrero. Has obtenido un ganotier, qué chulo. Si tú lo dices... Cuando estés listo para dormir en misión como completista, ven a verme al cuartel general. ¡Gran trabajo! Esta no será la última vez que nos veremos, plebeyo. Para serte sincero, estaba seguro de que ibas a quedar primero, pero cuando se cayó ese cromo, supe que había perdido. ¡Madre mía! Estoy tan emocionado que quiero ir en busca de cromos ya mismo. No bajes la guardia todavía. Quizá hayas encontrado un cromo en tiempo récord, pero esto es solo el principio. Ahora a mover el culo. Nos esperan muchos objetos ahí fuera. El cromo que tienes es un raro objeto que todos los enemigos pueden soltar. Solo puedes tener uno de cada y tener una mejora permanente. Efectivamente, tenemos que coleccionar los cromos. No es que tengamos de base, pero bueno, es recomendable. A medida que matas enemigos, van a registrarse por aquí. Y con ello vas a ver si tienes el cromo o no. El que hemos obtenido no es del megalimo ese, sino del limo en general. Y las monedas y objetos, como decíamos antes, gravitan hacia ti a una velocidad de rango mayores. En mi opinión es hasta poco efectivo. Molaría que sea un poco más de rango, porque es un juego en el cual siempre quieres recogerlo todo. No es el clásico de, ah, tengo el inventario lleno o no quiero ese objeto. Todo lo que adquieras te viene bien para una cosa u otra, aunque sea para venderlo. Entonces, que fuera mayor rango sería recomendable, pero bueno, así funciona. Y tenemos, por ejemplo, la opción de obtener uno de conejo, de abeja o floripondio, que lo han traducido así, de los que hemos encontrado en el camino. Cualquiera de ellos, al matarlos, nos podrían, creo que incluso haber dropeado ya. No sé si antes de hacer el examen podrán dropear, porque a nivel narrativo no tendría tanto sentido. Pero ahora sí, en cualquier momento. Una cosa interesante es que en juegos así donde tienes que grindear, a veces puede ser un poco frustrante tener objetos concretos. Y más en el caso de algo que tiene baja probabilidad, como es una carta o un cromo. Pero el juego tiene un sistema interno que equilibra ligeramente la obtención de algunos elementos y creo que especialmente las cartas. Si matas, por ejemplo, 100 enemigos o 200 o algo así, y no te lo han dropeado todavía, incrementa a nivel del código un poquito la probabilidad de cabeza más. Para que vaya a tu favor y no te tires ahí horas y horas grindando al mismo enemigo. Con lo cual no va a ser tan frustrante potencialmente, en el caso de que tengas muy mala fortuna en ese momento. Enhorabuena por convertirte en completista, veo que ya estás listo para tu primera misión. ¿Te has fijado en unas extrañas placas de piedra? Esas con un grabado de alas que andan por ahí. Es una piedra teleportadora, se usa normalmente por completistas de alto rango para moverse de un área a otra. Pero desafortunadamente, no todos los lugares del mundo tienen una de estas. Recientemente, encontramos un templo antiguo pasado el Bosque Calabaza al sureste. Y quiero que lleves esta piedra teleportadora a la entrada, para que podamos investigar fácilmente el templo. Y recibimos una de esas piedras, precisamente. Es realmente pesada, menos mal que tiene esa bolsa. Dale bolsa, cómete la piedra. Simplemente sale de ciudad de grindeo por el sur y sigue el camino hasta llegar al bosque. Una vez allí, no deberías tener problemas. Buena suerte, recluta. Vale, pues ahí tenemos el siguiente objetivo principal. Y a su vez, si con el botón lateral derecho podemos marcar la misión disponible o entre varias, rotar muy rápidamente. Para recordar que hay que hacer en cada una. ¡Ey! ¿De verdad que no has obtenido ningún drop cuando destrozaste al giga slime? Bueno, supongo que obtuviste esa carta justo después, pero aún así, me siento mal por ti. Cuando yo le vencí, obtuve un montón de estos cubos de slime. Toma uno. Muchas gracias, Luke. O Lucas, como te llaman aquí. Entonces nos ha entregado un drop, que antes podíamos ver la silueta. Llemos que es para armados manos, que tenemos por aquí. Solo es 10 más de ataque, con lo cual tampoco es mucha diferencia. Y como decía, 80 de slime es un poquito de farmeo. Pero bueno, está bien la opción. Y con ello por aquí tenemos más gente con la cual podríamos hablar. Incluyendo un laboratorio donde claramente están investigando criaturas y demás. Y está por ahí nuestro papá. Pero vamos a ignorarle, vamos a hacer mala onda. Solo porque es una primera impresión, ¿no? Pero bueno, primeros pasos para mostraros cómo es el juego. Y creo que podamos ver todo lo posible, ¿no? De otro modo, sí que es recomendarla con todo el mundo como es lógico. ¡Espejito, espejito! ¿Soy la cosa más fea del planeta? ¡Oh, no! Eso que veo es un grano, es horrible. Si tan solo tuviera una mejor piel como rubio. Por cierto, esto que veis aquí te lo muestran mecánicas de juego. Con lo cual, aún así me refiero en el tráiler y así como en la descripción. No es muy spoiler, pero bueno, aún así, spoiler alert. Es porque el juego también ofrece un sistema de tener tu propio hogar y decorarlo. Y de hecho consigues constantemente cosas decorativas. Algunas bastante interesantes. O que pueden tener una función práctica. Digamos que no solo decorativa. Así que muy interesante. Aunque no es como muy complejo, está bastante bien. Aquí tenemos otra cosa importante. Este señor. Si alguna vez te arrepientes, te ha vendido algo, ven a verme. Sé cómo recuperar cualquier cosa, aunque todo tiene un precio. Y sí, es una referencia, obviamente. El búhonero. Y la cosa es, si yo vendo cualquier cosa, luego puedo ir a él y comprarlo de vuelta a un precio por supuesto mayor. Esto es más importante de lo que parece, porque a veces vas a vender algo que pensabas que no tiene ninguna función. Y después de repente sirve para alguna misión, si encuentras algo que sea. Aunque sí que te marca bien el juego. La parte, por ejemplo, de lo de esto es para una receta. Luego sí que hay cosas que no trasmarca. Y descubres un poquito tarde para qué son. Como digo, te lo pide un personaje. O incluso, por ejemplo, se puede pescar y no parece cumplir una función específica. Pero Spoiler Art sí que sirve para alimentar a las mascotas. Entonces, es bastante más importante ese personaje que lo que parece. Bueno, chaval. Pareces muy joven. Perdón. Un joven muy viva, sin duda. ¿Qué te parecería pescarme algo fresco para mis almacenes? Claro. Sí, genial. Te daré una de mis viejas cañas. No suelo sería pescar mucho estos días, de todas formas. Busca algún lago con peces a las afueras de la ciudad. Seguro que averiguarás cómo usarla. De acuerdo. Ya tenemos una caña como la que hemos utilizado en esa secuencia de lo que sería el examen. Entonces, aquí nos venden mapas del tesoro. Y ves que tengo ahora mismo 600 de oro. Y cuesta cada uno 100. Con lo cual, no me llega para mucho. Pero, como hemos completado ese objetivo de hacer las paradas, ese logro. Pues voy a venir por aquí. Y podemos, para empezar, comprar bastantes recursos diferentes. Como decía, tener más dinero, no necesariamente o de golpe, ¿no? Como en el caso que vamos a vender. No te da mucho más poder. Porque sí, puedes comprar un poquito antes. Quizá, por ejemplo, esta pechera. Pero es poco me. Aunque está bien a nivel defensivo, no te da como mucha ventaja. Pero ya veis que armas, por ejemplo, no tenemos ninguna superior. A las que hemos obtenido el examen. Las más poderosas son o de crafteo o que las encuentras de aventuras. Después, en puntos clave de la historia, o que completas su objetivo principal. Renuevan inventario o encuentras otros vendedores. Y casi siempre es una espada suficientemente decente. Bueno, arma en general. Pero nunca va a ser algo rotísimo lo que te vayas a comprar en la medida de situaciones. Entonces, ¿vale? 7500. Al toque lo vendemos. Y luego, como decíamos, hay cosas que no te marcan que vayan a ser útiles. Entonces, por ejemplo, esta espada no va a ser importante. Mientras que los que tienen la representación del papelito, sí que deberíamos guardarlo. Y como he dicho, por ejemplo, el cobardillo es un pez pequeño. No te lo marcan para especial, pero sí que se podría emplear en el futuro para alimentar mascotas. Entonces, aunque me llega, no me voy a comprar la pechera. No me interesa mucho. Pero, en cambio, esta que tenemos por aquí, sí que cuenta como material. Y otra rama más, otro escudo más, otro resto más. Precisamente como ingrediente de crafteo. Vale, pues todo bien por aquí. Podemos marcharnos. Y ahora tenemos por aquí otra cosa. Que es otro mercader, en este caso, de accesorios. Y entre ellos, cosa con más daño. Pues sí que quiero más daño. También velocidad de ataque o velocidad de magia. Velocidad de ataque es bastante descriptivo. Pegas más rápido en un tiempo determinado. Velocidad de magia es, por ejemplo, cuando yo hago este lanzamiento. Ahora mismo es de nivel 1, así que solo se carga hasta aquí. Pero cuando suba más niveles de esa habilidad, va a tener como doble nivel de carga, triple nivel de carga hasta el máximo. Y ahí, si tienes un alto nivel de velocidad mágica, el cómo pasa de una carga para otra es más rápido. Lo cual va a ser bastante práctico para habilidades superiores, más que nada. Pero yo diría que de base, sinceramente, me equipo dos iguales y listo. Sí, ahí está. Perfecto. Atributos como defensa y demás a mí no nos importan mucho, pero eso sí. Y voy a ignorar a la gente en general porque quiero mostrarosamente algunas mecánicas más. Como sería, por ejemplo, la de las pociones. ¡Ey, completista! ¿Has podido experimentar las maravillas de las pociones? Si no, entra y visita al alquimista Remedy. Está entregando frascos gratis a los nuevos completistas. Estas cosas normalmente cuestan lo suyo, así que aprovecha antes de que se agoten. Ahí que vamos. Veamos, la escala de un lagarto en polvo debería redondear la... Oh, hola joven. Eres completista, ¿verdad? El cuartel general me pagó por adelantado para darle a los nuevos un frasco de poción. Toma, aquí tienes. Este frasco de poción es lo último en alquimia. El frasco puede replicar cualquier líquido puesto en él. O dicho de otra forma, una vez usada una poción, se reinará automáticamente. La reacción es impulsada por la energía cinética de combate, lo que significa que la mayor velocidad de recarga es mayor a luchar. Antes de que el frasco pueda usarse, debes por supuesto elegir una poción. Un momento, déjame mostrarte mi selección. Vale, entonces la idea es, podemos tener, ya se ve ahí, directamente un máximo de tres frascos. Y tú eliges una poción y se convierte en ese tipo de poción. Y cuando te la tomas, se queda en tiempo de reutilización que varía según el tipo de poción. Por ejemplo, poción de tempestad, rellenado rápido, lo ponía abajo. Recarga rápida, rápidamente. Lenta, o sea, rápida o moderadamente rápida aquí. Lentamente, modo arcade. Rellenado lento en el caso de la curación, por ejemplo, que es la más básica, yo creo que la inicial. Que vas a querer, aunque hay alguna alternativa interesante. Y luego eso, cuanto más luches, pues más rápido se regenera. Creo que al tener varias, básicamente se van regenerando de una en una. Así que cuantas más tengas consumidas, más tiempo vas a tardar en tenerlas todas de nuevo. Es mejor no spamearlas por ello, supongo. Pero bueno, luego incluso hay sinergias entre pociones. Y hay atributos, incluso habilidades que puedes subirte para que se regenere más rápido. O que sean más efectivas. Por defecto, la mayoría son de un beneficio temporal. Quitando la de curación. Y la de flechas. Y la cosa es que duran relativamente poco. Entre que te la tomas y empiezas a utilizarla en combate. Ya casi que se está pasando el efecto. Es más para un empujón, para pegar un combo, por ejemplo. En algunos casos, por ejemplo, tenemos la de curación. Un 15% de nuestra vida máxima. Tenemos de espíritu puntos de energía máximos. En este caso, otra llena. También ataque y ataque mágico 15% adicional durante 12 segundos. Eso sí, como decíamos, es muy poquito. 20 de probabilidad de crítico durante 15 segundos. Velocidad de ataque y velocidad mágica. Escupes 4 flechas. Como decía, existe la mecánica de las flechas y de arquero. Pero no suele ser arma principal. Porque durante un combate contra jefe, imagino que te caerás sin flechas. Y ya está. A menos que tengas pierros que te puedan dropear. Te convierte en gallina. No sé para qué sirve. Quizá para muerte más rápido o algo. Ni idea. Al atacar se cancele y se arregla lentamente. Tenemos también de riqueza. Aumenta el oro soltado por los enemigos. Que venzas en un 60% durante 20 segundos. Para farmear puede ser buena. Aunque para farmear yo creo que es mejor recoger drops o cosas como esa. Me refiero a objetos como tal que vendes. Luego, esta sí que es muy interesante. Aumenta la probabilidad de que los enemigos suelten objetos y cromos en un 20% durante 20 segundos. Esta para drops concretos, para crafteos o la propia carta, sí que la emplearías más. Pero inicialmente, ya que no hay muchas formas de curación, la simple y humilde poción curativa sería una buena opción. En cualquier momento puedes venir y cambiarla, así que tampoco hay problema. Y ahora lo que sí que sería importante es que te asigres una tecla cómoda para ello. Para empezar me voy a quitar por aquí un par de cosas. Que suele aparecer el ejemplo de antes. Y yo diría que probablemente mover esto tal que así sería bastante cómodo. Porque las pociones son otra cosa un poquito incómoda. No basta con pulsar el botón, sino que tienes que pulsar y luego pulsar la dirección. Son dos pasos, no es que sea algo grave. Pero definitivamente sí que es más lento en un combate en medio de la acción. Porque obviamente no se va a pausar en ese momento. Así que sería mejor si pudieras asignar el tipo de poción a un botón y que te la tomes una sola pulsación. Y si este personaje es referencial también, a ciertos creadores de contenido. No sé si porque apoyaron el proyecto en algún momento mediante el que está Tragón o no. En cualquier caso tenemos aquí lo de comprar los mapitas. Ya que tenemos dinero en efectivo, me compro todos. Y ahora vendríamos por aquí. Y se puede consultar. Y para empezar, por ejemplo, se llama mapa del tesoro 1. Un mapa que indica la ubicación de un jugoso botín. Literalmente es una planta para tu casa. De jugoso botín nada. Por ahora sobre el enigma. Tienes un lugar misterioso. Una vez ya tienes el mapa, caminas hasta el sitio. Y al pisar la posición, te sale la marca, pulsas un botón y cavas. No hay que hacer nada especial. Obviamente si pasas por ahí y no tienes el mapa no te lo van a mostrar. Aquí en cambio tenemos otro ejemplo un poco diferente. Porque es mediante texto. En el lugar donde las hojas caen, comienza donde las gallinas duermen. Da un paso hacia abajo y 16 hacia la izquierda. Otros 4 para abajo y encuentra el tesoro a tu izquierda. Y luego por otro lado nos marcan otro lugar misterioso para otro elemento decorativo. Este sí que es como muy directo, ¿no? Hemos pasado por allí. En este caso tenemos también... He escondido mi más preciada posesión en el pilar de montañas. Lo he enterrado en un lugar que me recortaba mi padre. Un hombre fuerte, duro como una roca, que crió a dos hijos él solo. Rezo a todos los dioses para que no caigan las manos equivocadas. Entonces, duro como una roca con dos cosas al lado, ¿no? Y un banco junto a un árbol. Y una tumba con un fantasmita bien spooky. Algunos son cercanos. Casi siempre los que puedes comprar están en el futuro cercano o por zonas que ya has pasado. Pero no va a ser algo como muy, muy lejano, por ejemplo. Entonces aquí ya vemos que hay un banco y un arbolito. Y si no es uno, es el otro, ¿no? Ahí está. Y así completamos el objetivo y ya te lo marcan como completado. Simple como eso. Ahora que eres un coleccionista, tengo una petición que creo que sería perfecta para ti. Me gusta animar el parque con su propia familia de mariposas. Y para eso necesito mariposas matriarcas. Son demasiado rápidas para que las capture yo, pero tú eres joven y ágil. Así que creo que será muy sencillo para ti. Digamos que un trabajo para que lo haga un chaval, al fin y al cabo. No tengo una traducción muy literal, pero básicamente es como niños jugando, ¿no? No, literalmente es como si estuvieras jugando, como siendo un niño pequeño y así de fácil va a resultarte. Las mariposas que necesito son demasiado grandes para ser capturadas con tus manos, así que toma esta red para insectos. Hay ocho variedades de mariposas matriarcas, pero para tener una pequeña población solo necesito cuatro. Echa un vistazo para buscar por ahí mariposas de gran tamaño y si ves una, te equipas el objeto y la recoges. Solo aparecen en zonas exteriores, así que no te preocupes por buscarlas por todos lados. Cuando ya has conseguido cuatro, me las traes, básicamente. Y si hemos visto ya dos en el camino por ahí, como mínimo. Vaya, ver a tantos jóvenes de pueblo inicio corretando por la ciudad me trae muy buenos recuerdos. Cuando tenía tu edad, solía vivir ahí con mi tía, ¿sabes? Dime, ¿conoces a Joe? En este caso han traducido el nombre antes, a José, no sé cómo era llamado. Solía ser grandes amigos, pero cuando me vine a la gran ciudad, nos distanciamos demasiado. Me pregunto si todavía me recordará después de todos estos años. Odio ser un incordio, pero si por casualidad hablas con él, ¿podrías enviarle más unas cordiales saludos? Pepe le ha llamado, vale, cierto. De Joe a Pepe hay un poco de margen, pero lo entiendo. Vale, y luego por aquí también tenemos camino opcional. Me refiero, por ahora no hace falta ir, pero se puede ver que podemos también ir en esa dirección. Y tenemos también la opción de ir hacia el sur como mínimo. La cosa es que, como ya he dicho antes, te podrías transportar, pero solo se activa el punto. Cuando hay un punto activo, es este circulito con la gema verde, digamos, ¿no? Así que este está activo, pero por ejemplo no podemos tepearnos ahora mismo a la zona de inicio, porque aún no lo hemos activado. Ah, una cosa más me falta por aquí. Hay más, pero bueno, en principio de lo principal. Tenemos también venta de sombreros. Entre ellos también nos dan atributos, incluyendo una aureola. Normalmente, o un halo incluso en algunos casos, ¿no? La llevan aquellos que pretenden ser inocentes, que no te engañen. Y había un par de objetos por aquí que nos marcan como receta. Este me lo han regalado hace un momento, pero quiero otra copia porque se emplea para varias cosas. Tenemos una bandana que nos da daño. Bueno, esto nos daría también a, en este caso, mágico, ataque mágico. Vale, lo han traducido así. Estaba pensando a qué equivalía. Ataque mágico. Más daño con hechizos. Puntos de energía máximos. Ataque más 15. Más 10. Obviamente, caballo grande. Ande, no ande. Lacito rojo me pongo. Eso sí, te voy a confirmar primero. Y ahora pulsa el botón. Si no, pues abrimos simplemente por aquí y ya está. Y se puede llevar sombrero y también un elemento facial, como una máscara o algo que sea. A veces llevas algo que te cubre la cabeza completa, pero generalmente son dos piezas. Creo que a nivel de botas y demás no tenía nada muy interesante. Ya vemos que estas personas se han movido posición y todo eso, pero bueno, no nos importa. Vamos a ir muy rápido, porque con esto yo los he mostrado bastante bien como decía el juego. Pero solamente para mostrar un poquito rapidín el tema de... Aquí no se puede pescar, de hecho. Tiene que ser en la otra posición. Y si se quisiera hacerlo de escudo, sería tan rápido como eso. Cambiando con el gatillo. Lo único malo es que los beneficios que te aplica ese personaje temporal es como escudo o cosas similares. No se guardan de una pantalla para otra. Tienes que activarlo a ese momento. Y es algo que además es un poquito incómodo en combates contra jefes u oleas de enemigos. Por el hecho de que lo puedes activar en la misma habitación y cuando ocurre la secuencia de presentación de la criatura, ¿no? Como antes que ha salido el nombre, por ejemplo, el gigaslem o lo que sea. Cuenta como que es una nueva situación y te resetean los beneficios. Te es como la invocarlos. Te suelen resetar más los beneficios, pero no necesariamente la energía. Así que si los activas antes de que salga la secuencia de introducción, a veces te sales perdiendo. Eso está un poco mal diseñado, pero bueno, no es nada grave. Es solo para que tengas que perder el tiempo durante el combate, pero también por ello deberían reponerte, por lo tanto, lo que serían los atributos. Se ha hecho ya directamente la marca de lo que le recuerda a su padre una roca con dos roquitas al lado. Nos ha dado un gorrito calentito. En este caso, curiosamente, no me lo han marcado como para equipármelo. Imagino igual es solamente decorativo. Por eso no me ha sido la opción. Pero bueno, ¿qué veníamos? A pescar un poquitín por un lado. Así muy rapidín. Ahí está. Como decía, es demasiado arrepentido cómo se mueve. Debería ser más gradual. Va como a escalonazos, digamos, ¿no? Y si miramos ahora, tenemos uno de los peces de esta área. Bueno, he hecho dos, porque uno es el que estaba presente en el examen. Está en común. Una vez consigues los cinco, pues te salta también un objetivo cumplido. Un trofeíto de esos. Y sí, porque si hago un momentito, no es automático. O lo que falle, es cuando está un momentito después en esa misma posición. No voy a pescarlos todos, solamente un poquito por mostrar mecánico. Hombre, si salen los cinco, genial. Pero de otra forma, no es que sea necesario. Es solamente para mostrar diferentes pececillos. Ya veis que a veces es más pequeñita la barrita. Aunque se pueden mover de formas un poquito más erráticas. Pero es muy simple el minijuego realmente. Luego, a nivel de qué función va a cumplir pescar una vez que has conseguido el trofeo. Y por lo tanto, el objeto mínima, la función, es más que nada sobre todo para conseguir o vender algunos recursos. O para alimentar a una posible mascota. No te suelen dar tanto por ellos. Así que a menos que justo estés buscando para objeto. Estés buscando, pues eso, un poquito más de dinerito. Y te merezca la pena en ese momento. Me falta nada, doscientos y tengo un par de peces, ¿no? Por ejemplo, quitando situaciones como esa, yo creo que es mejor que lo guardes para alimentar a la mascota. Porque si no, más adelante tendréis que grindear mucho para subir las estadísticas y demás. Las mascotas, aunque es un poco pronto para decirlo, el cómo funcionan. Spoiler alert, de nivel mecánico. Lo que hacen es darte mejoras pasivas a tus atributos. Según lo que le des para alimentarle, puedes incrementarle cosas como ataque. ¿Qué? Velocidad de no sé qué, ¿no? Por ejemplo, de movimiento no va a ser, porque no hay en este juego por separado. Pero ataque, vida, energía supongo sería otro quizá. Crítico. Y bueno, cinco atributos o seis. Y le puedes ir subiendo niveles y te da un incremento pasivo. Eso va a ser como muy exagerado, muy notable. Pero lo suficiente como para medar un poquito la pena alimentarle bastante. Entonces ahí tenemos ahora activa la piedra. Eso quiere decir que en cualquier momento podría teletransportarme desde aquí a otro lugar o en cualquier momento aquí. No hace falta estar junto a una para emplearlas ni mucho menos. Hola, ¿cuánto tiempo? Buscando consejos de abuelo. ¿Que la señora Palomares envía saludos? Oh, te refieres a Doris. Te diré lo que puedo hacer con esos saludos. O mejor no. No es algo que deba oír un menor. No señor. Si supone que nuestro personaje es menor de edad, incluso es un chaval. Puedes volver a decirle a Doris que no necesito ninguno de tus saluditos. De acuerdo, no hace falta ser tan mala onda. Pero veníamos también porque un edificio no sonaba. Y ahí tenemos un cactusito. Que, como os he dicho, es principalmente decorativo. Y te sale una señal representándolo. Básicamente de señal de casita. De lo que vas a emplear en ese contexto. ¿Has vuelto? Un momento. ¿Eso es una medida completista? Mola mazo. Ahora que lo pienso, quizá puedas ayudarme. Verás, mi mamá quiere que meta las gallinas en el gallinero. Porque Jonathan está malito y no puede. Pero ninguna me hace caso. Pero seguro que no van a ignorar a un completista, ¿no crees? Con un par de golpecitos deberían volver al gallinero. No, no es muy buena idea. Pero ok. Yo lo acepto. Pero un espadazo no es la mejor forma de convencer a gallina. Y es bastante sencillito. Pero una vez la golpeas tiene un tiempo límite de movimiento. Y luego frena. Así que tienes que tener cuidado para no asustarlas muy lejos. O que se metan en algún pequeño huequito donde cueste luego más traerlas. Pero como digo, esto está presente luego en la partida en un par de puntos. Y también está presente en el modo arcade. Es casi como un minijuego recurrente. Por eso lo digo más que nada. Yo lo primero que hice fue probar si pasaba como en Zelda, pero no. ¿Dónde está la otra? ¿Está por aquí atrás? La estoy escuchando, pero no la veo. Yo creo que ha sido la más lista. Y ha decidido esconderse detrás de algún elemento del entorno. A ver. Pitas, pitas, pitas. Te he visto. Te he visto, gallina. Te he visto. No te escondas detrás de los sprites, ¿no? Que esto en el mundo real no funcionaría. Solamente funciona porque es en dos dimensiones. ¡Lo conseguiste! ¡Hip, hip, hurra! ¡Eres el mejor! Esto... Sé que cuando se recibe ayuda de un completista hay que dar una recompensa. Pero... ¡Anda, espera! Ya lo tengo. Puedes quedarte con un gorro de gallina. Lo hice con un viejo peluche. ¡Yujú! Acabo de oficialmente mi primera recompensa. ¡Cómo mola! Vale. Y nos da atributos hechos bastante curiosos. No están mal. Desde luego. Pero bueno. Solamente para utilizar también la otra mecánica. Nos ponemos un sombrerito. Tal que así. Gallinil. Vale. Y la otra cuestión que no hemos visto, pero ahí sí que habría que grindear bastante. Es lo del crafteo. Creo que no me llega para nada. Esta espada, por ejemplo, sí que hace bastante daño para ser de una mano solo. Y luego te dicen a veces efecto especial. Que eso sí que tendrías que mirar la descripción del objeto. Os puedo adelantar el caso de esta, que la consigues relativamente pronto. Y es que los ataques de cierto tipo. Una habilidad que sería en este caso la que está aquí arriba. Al salto perforante. Son más efectivos. Entonces hay cosas que sí que te pueden reforzar. Habilidades concretas. Y ahora. Ya hemos subido hasta el punto. Cinco puntitos. En el cual podemos emplear nuestro primer punto dorado. Tal que así. Aunque ya con llegar a ese umbral de cinco puntos. No hace falta gastar el dorado. Ya tienes el segundo nivel de carga. Entonces esto es carga uno. Y esto ahora sí ya carga dos. Ves que se hace más grande el círculo. Es más intensa la carga. Con lo cual golpea más el impacto inicial. Y también al recogerlo. Ya veis que el círculo de corte. Ah no. En este caso es igual. Pero bueno. El tercer nivel sí que cambia. Ah no. No. Sí que se ha hecho más grande. Sí. Ha sido que he cargado a cien también de nivel dos. Con nivel uno. Ya veis que es más pequeñito. Y por supuesto también hace más daño en general. Y todo eso. Así que merece la pena doble carga. Y como decíamos. La velocidad por lo tanto mágica. Se aplica a ese aspecto. Ya subidos por aquí abajo. Pues continuaríamos por ahora con. Más crítico. Después quizá más señal con los críticos. Pero aparte como decíamos. También tenemos cosas como. Por ejemplo. Las pociones duran más. Aumenta la duración del efecto de las pociones en 12. Por nivel de talento. 12%. Ya decía. 12 tanto como 12 segundos. No puede ser. No. Es un 12%. Y a su vez. Aumenta la velocidad de rellenado. También cosas como. Mejora un poco el arco. Pero como decíamos. No hay habilidades de arco. Es más bien. O cargas más rápido su disparo. O de vez en cuando. Matar en vivos. O obtienes más flechas. Es una pena. Porque molaría en parte. Ya que sí que hay ataques mágicos a distancia. Que se puede emplear de forma principal. Lo de ser arquero. Durante la exploración se podría. Porque dropean suficientemente rápido las flechas. Pero durante lo que sería. En este caso. Un combate contra jefe. Como decíamos. Menos potencialmente. Y aquí tenés el ejemplo. Desabro el porterito. Y te vas a otro lugar. Tranquilamente. Sin ningún problema. Y con ello. Pues te irás de vuelta. En el lugar deseado. Siempre y cuando vayas por el mundo. Activando esos puntos. Vale. Pues ahora sí. Yo creo que se puede mostrar bastante bien. Cómo es el juego. En sus mecánicas. Por supuesto. Más básicas. Y con ello. Como decía. A pesar de los tantísimos años que ha tardado. Verdaderamente. Yo tengo que admitir. Que con el tiempo que le he seguido la pista. Pensaba que en algún momento. Lo iban a abandonar. Verdaderamente. Aunque están deseado de forma constante. Es muy fácil. Que si algo no está llegando. A su final. O no llegan a terminar tan rápido. La gente pierda interés. Y por ello también. Pierda motivación. El propio grupo desarrollador. Y demás. Pero no. Han llegado a su destino. Han cumplido con lo que tenían en mente. Respecto al juego. Y yo en lo que lo he jugado. Ha sido una experiencia realmente sólida. Hay que tener muy claro. A lo que viene. En cuanto a que es un juego. Muy con estilo retro. De aquella época de action RPGs. De Super Nintendo. Incluso casi entrar un poco en terreno. De también. La Play. Que no tenía tantos juegos en dos dimensiones. Pero sí que hay algunos con pixel art. Realmente más avanzado. Que los de Super Nintendo. Pues era un sistema. También más moderno. Y un poco los de esa época. Pero a la vez también. Con muchos elementos de comodidad. Que lo hacen bastante más accesible. Y más respetuoso con tu tiempo. Hasta cierto punto. Aunque como decíamos. Los elementos de grindeo. Pueden ser algo que eche para atrás a mucha gente. A mí personalmente. No es algo que me encante. Como mecánica. Al repetir el mismo combate. Una y otra vez. Pero sí. Como decía. También tiene ciertos elementos. Que provocan que si te está tardando en caer un drop. Acabe siendo más probable. Y aún así es algo que sería opcional. En la superficie. Aunque para pasarte el juego al 100%. Sí que es necesario. Como podéis imaginar. Que consigas todo lo posible. A nivel de ciertos tipos de objetos. Cartas. Crafteos y demás. Aún así se hace natural. Y yo. Aunque he grindado algunas de las cosas en el camino. Cuando es oportuno el momento. Digamos para ello. Pues tampoco me he aburrido hasta el punto. Sí que si fuera un poquito más grindero. Y entraría en terreno de camino. Personalmente me empezaría a desagradar. Pero eso. Tienes que tener claro aún así. Que las mecánicas están ahí presentes. A nivel de equilibrio. Es relativamente sencillo. Sí que hay algunos tramos igual. Que de repente notas que los amigos. Aguantan un poco más. Pero siempre puedes conseguir un arma un poco mejor. O aplicarte de forma diferente. Los puntos atributo. Hay una cosa que quería haber mostrado. Y se me ha pasado justo. Con lo cual. Me alegra haberme acordado justo ahora. Es como decía. El juego es muy flexible. En cómo haces una build. Una combinación de habilidades y demás. Pero no solo eso. Sino que además. En cualquier momento. Tú puedes irte a una habilidad. A la cual has aplicado puntos. Pulsar el botón. Y decirle. Reseteamela. Dame de vuelta los puntos. Tienes que pagar un poco de oro. Pero generalmente es relativamente poco. Digamos que una cantidad acorde al punto de próxima partida. Y con ello puedes en cualquier momento. Resetear esa habilidad. Y emplear los puntos en otra cosa. Que vas a un jefe. Y por ejemplo. Dices. Ah. No me puedo acercar nunca al jefe. Tiene ataques que son demasiado buenos. A distancia corta. Voy a cambiarme la build. Para lanzar hechizos de lejos. Puedes al momento. Sin ningún problema. Si por acá tengas un poquito de dinero ahorrado. Así que en ese aspecto. Es muy flexible. Y también te invita a probar diferentes combinaciones. Muchas de ellas serían completamente viables. Aunque luego sí que hay un par de habilidades. O cosas de supervivencia. Que podrías necesitar en puntos concretos a partida. Pero en general. Es muy flexible en ese aspecto. Y como decíamos. Es algo que no tan a menudo está disponible en estos juegos. Y mucho menos sobre la marcha. Tienes que ir generalmente a un mercadero. O algo como eso. Para resetear. Aquí. Al momento donde tú quieras. Puedes cambiar. Incluso te has encontrado una arma que es mejor. Que las que tenías en mente. Y dices. Destaque especialmente. Pues podrías cambiar completamente tu build. Y con ello adaptarte a una nueva situación. Lo cual. Resulta muy divertido. Y dinámico. A su vez a nivel de historia. Sí que tiene bastantes elementos referenciales. Que a mí personalmente. Me suele parecer que en muchos casos. Le restan identidad propia. Porque al final. Acabo de estar referenciando otros elementos. Y también tiene mucho sentido el humor. Pero tiene algunos puntos. También en lo que he podido jugar. Que son mucho más serios y dramáticos. Y si bien no llegase a algo como muy sombrío o triste. Sí que también sabe cuándo emplear un tono u otro. Con lo cual tiene su propia historia. Y algunos elementos que van a ser intrigantes. La experiencia al completo. Como decía inicialmente. No va a ser lo más sorprendente del mundo. Pero sí que es cierto que no hay muchos action RPGs. Con este estilo concreto. En el mundo de los videojuegos actualmente. Así que a mí personalmente. Me agrada lo que ofrece. Lo otro que hemos mencionado. El modo arcade. Sí que es bastante socio y repetitivo. Pero sí que está bien como elemento extra. Para cuando te has pasado el juego principal. Y con ello pues quieres dedicar un poquito más de tiempo. Al núcleo de las mecánicas del juego. Con ello como siempre. Quiero agradeceros por supuesto que hayáis visto este nuevo vídeo. También espero que os haya gustado. Y por lo más si queréis. Si os apetece. No os ponéis a su vez en el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta el mismo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.